Bueno, ajá, hoy es 27, domingo, 27 de diciembre, y seguimos con los trámites en Ciudad de México para la visa. ¡Suscríbete al canal! Como a las 9, hay otro a las 7, y había otro a las 3 de la tarde, pero tampoco tienen ya disponibilidad hoy. Así es que nada, estoy combinando un poco y mañana voy a ver si cojo el turibus, que es de 9 a 9, que son 180 pesos, como unos 10 dólares, un poco menos. Así es que así aprovecho el día, que mañana sigue domingo no van a hacer nada, y el lunes ya me presentaré en la embajada a ver qué tal. Mientras tanto enseño, voy a enseñar la... estoy como en la zona española, digamos, porque tiene la calle Sevilla, tiene la estación Sevilla, y aquí está la sigla. ¡Mira, regalan pinito! ¡Mira, el parque hace de la luz! Y ahí está el monumento, ¿me recuerdan el retiro? ¡Mira, regalan pinito! 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 ¡No, doblor dólares, 3,5, 4, pero es que hay una línea, o sea hay una cola enorme, larguísima, y aparte yo estoy bajo mínimo con lo del visado, así que voy a dar una vuelta por aquí, vamos a llegar a un lago y poco más. El parquecito está superchulo para echar al día, hay un montón de mesa de pibinillas. Un punto muy negativo es para el transporte público Porque ayer queríamos bajar el transporte público Pero necesitas una tarjeta Claro, nosotros ser turistas y no teníamos tiempo No sabíamos dónde se compraba Y le preguntamos a un guardia Y nos dijo que no, que solo tarjeta Pero que podíamos pedirle a alguien que fuera a subir Que nos recargará la suya Y pasar los tickets nuestros O sea, darle a ella, a esa persona en cash Entonces intentamos, pero no había nadie La estás parada Y ya preguntamos al conductor Y alguien que nos escuchó Un chico nos dijo No, venga, yo la pago Y vamos a pagárselo Y él dijo, no, no, no Súper buena persona, súper buena gente Pero punto negativo Porque donde lo recargan No te venden también las O sea, lo que es la estación No te venden también las tarjetas Pero bueno Hay buena gente en este mundo Y el chico nos dejó pasar Y súper Y súper Gracias por ver el video.